Música Estamos haciendo este video instruccional de los pesados y va a ser un tipo de trabajo que va a ser el otro entonces se corta el tamaño y ya que está cortado el tamaño se le hace este doblez así y está listo para que lo llevemos a instalar Música 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 El primer paso para instalar el papel tapiz es número uno poner el glue en la pared en este caso dependiendo del fabricante pero en este caso el glue o el pegamento se puso en la pared anteriormente después se corta la pieza al tamaño y se instala como ustedes vieron está instalada la parte de arriba ahora voy a instalar la parte de abajo voy a hacer el último corte y voy a proceder después a ponerle en la pared e instalar la otra para que vean lo que estamos haciendo ahora vamos a inspeccionar de que no tenga burbujas ok aquí hay un un contacto de luz entonces lo que se hace es una incisión en cruz un corte en cruz y posteriormente se calcula más o menos donde va a ir los contactos esto todavía está en obra negra todavía tiene que venir el electricista a poner la luz pero aquí están los cables pero eso nada más se deja así y después el electricista o si ustedes están en su casa quitan el contacto le hacen el corte así y queda no se vayan a pasar porque si no la tapa no alcanza a cubrir y se retira el exceso de papel y la 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 ya precortado y ponemos no se si ustedes noten aquí tenemos una línea roja ese es nuestro nivel donde va a ir la parte final del papel bueno entonces lo que vamos a hacer es que lo colocamos dejando un poco un poco arriba hacia el techo pero a la vez pero a la vez para que lo podamos hacer un corte pero a la vez siguiendo un poco y lo dejamos caer como notamos ahí tenemos un poco estamos un poco un poco afuera nos jalamos de la esquina y ahí ahora sí ahora y les voy a presentar a quien se va a encargar de terminar este papel lo que se hace en este caso es deslizar del centro hacia la cordilla hacia el papel sacando el aire las burbujas de aire y que el papel se vaya pegando como ustedes ven entra un trapo húmedo por si se le queda un poco de 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 pegamento en el limpieza se paga el momento de ese pegamento de sol y del agua entonces él ya lo va estirando lo va dejando aquí se termina esa parte yo voy a hacer la otra área teniendo la entrada que les había dedicado la vez pasada tiempo de poner el pelamen en toda la unión ahora les voy a mostrar cómo se hace el corte de allá arriba para hacer el corte necesitamos una navaja de caja o un cúter le llaman mientras yo voy a hacer el corte Cristian nos va a hacer el favor de ponerle pegamento a la pared siguiente si hay así leri más ¡Gracias! Ahorita les voy a enseñar cómo se hace el doble corte Pero aquí en este espacio Que falta para terminar la pared Tenemos que medir Y estamos viendo En este caso no va a haber 10 pulgadas Porque mi metro solamente tiene 10 pulgadas Que estamos hablando Tengo que hacer uno aproximadamente de 10 pulgadas Que viene siendo como Unos 25 centímetros Entonces, vamos Les voy a mostrar cómo se hace Y se pone una regla Yo les dije Que era 10 Y eso es lo que me dijeron Así Y este lado Y este lado Y este lado Vamos con el lápiz El違う Lo hacíamos La gente Esa es mi dengue Esta es la pieza Ahora vamos a poner el glue en toda la orilla de este papel vinilo y ya que tiene el pegamento, la pieza que habíamos cortado con anterioridad, la vamos a sobreponer. Primero tenemos que tener un láser, este láser es el que me está dando esta línea totalmente derecha para que yo pueda hacer el doble corte. ¿Qué quiere decir? Que esta hoja de este lado termina aquí y la hoja de aquel lado termina acá. Voy a hacer el corte en medio de las cosas. Para eso vamos a necesitar una navaja, una hoja más pequeña y tiene que ser siempre, tiene que ser nueva. Así que con la baja nueva, siguiendo nuestra línea, nos tiene que salir derecha. Entonces, se cortan los dos al mismo tiempo, tanto el de arriba como el de abajo. Ustedes ven como yo voy siguiendo mi línea. Pueden usar una regla más larga, pero en este caso como yo ando muy, con mucho movimiento, no puedo andar cargando algo tan largo. Pero este láser me da, eso es muy importante, aunque se bajen de la escalera, se muevan, a lo que quieran, no despeguen, no despeguen su navaja. Porque ese es el secreto de tener una unión perfecta. Aquí ya estuvo nuestro doble corte. Entonces, ahora tomamos la pieza de arriba y tomamos la pieza de abajo. Son dos piezas, ¿sí? Que se sacan. Yo las hago rápido. Y, pues, ahora tenemos, ya, ya está. No, 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 no. No, 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 no. El último paso es el rodillo para hacer uniones perfectas. ¿Qué pasa? Que a veces el papel no queda totalmente uniforme o a la misma altura. Este va a ser el trabajo. Se lo pasamos de arriba abajo por los dos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!